Durante el día de ayer los maestros angileños y de la región se unieron al clamor nacional del magisterio conforme a la preocupación que existe sobre la liquidación del régimen especial para los profesores, donde serían las polémicas EPS quienes brinden de ahora en adelante el servicio de salud a los docentes. Nosotros de la Federación Colombiana de Educadores que agrupa cerca de 350 mil docentes a nivel nacional determinó que el 7 de septiembre los maestros iríamos a una jornada de anormalidad académica en procura de defender nuestro régimen de salud que hoy se ve gravemente amenazado por la posibilidad que el gobierno nos ha expresado de que una vez finalizado el presente contrato con las empresas que lo prestan sería entregado a las empresas prestadoras de servicios de salud que todo el país conoce profundamente. Los graves daños que ha tenido el manejo de los dineros de la salud, que han habido casos de corrupción, que la plata de la salud la emplean en construir sedes campestres con canchas de golf. Los maestros nos oponemos radicalmente a que nuestros dineros, nuestra salud sea prestada por esas empresas. En la actualidad nosotros gozamos de un régimen especial entre comillas, entre lo cual se establece que los maestros definimos algunas empresas exclusivamente para la prestación del servicio médico de nuestros familiares y de nosotros, empresas que son digamos al servicio de los maestros. Estas empresas son unas IPS que solamente le prestan vuelvo y repito ese servicio médico a los maestros. De pasar nosotros a la IPS, nuestro dinero iría a vuelvo y repito a entidades que están supremamente cuestionadas y que nosotros la Federación Colombiana ha solicitado que sean acabadas y que la ley sea abolida y nuevamente se establezcan unos lineamientos distintos para que en Colombia la salud no sea una mercancía, sino un derecho consagrado para todos los colombianos. La jornada buscó una vez más presionar al gobierno dado la falta de acuerdos en la mesa de concertación con el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros lo que hemos señalado es que en el día de hoy la jornada ha sido una jornada para presionar al gobierno, a señalarle abiertamente que no estamos de acuerdo. Desafortunadamente nos toca ver estas jornadas porque en la mesa de negociaciones reunidos con la ministra de Educación, una delegación de maestros de la Federación Colombiana de Educadores, le insistió a la ministra y a sus delegados que no era posible, que es incomprensible que en medio de semejante caos y anarquía y desprestigios de esas empresas el ministro o el gobierno proponga eso. En la mesa de negociaciones no fue posible, en el dialogar con ellos dijeron que no, que ellos se empeñaban porque la superintendencia de salud saca un fallo que es un fallo, no es de obligatorio cumplimiento en el sentido que las IPS no pueden prestar el servicio médico. Entonces dado que no fue posible solucionar el impasse allá, nos tocó utilizar los medios que establece la Constitución Nacional y en el día 7 de septiembre se han ejecutado grandes marchas en las capitales del país. De igual forma fueron acompañados por los estudiantes universitarios que a nivel nacional expresan su rechazo a la política del gobierno, incluido el hecho de que ya el gobierno señaló en este sentido que no vincularía el ánimo de lucro en las universidades, sin embargo el movimiento estudiantil ha dicho que aún falta mucho por recorrer en la norma que establece que no respalda la educación superior y ellos también hacen parte de esta jornada que se libró el 7 de septiembre. De igual manera los profesores alegan un nuevo decreto que a su parecer vinculan a los docentes a un régimen de control de horario difícilmente acatable dadas las condiciones actuales en que los docentes realizan su labor. También se habló otro asunto que nos preocupa en el sentido que en medio de una circular la Secretaría de Educación de Santander prácticamente culmina a los maestros a seguir un régimen de esclavitud porque están solicitando que día por día, hora por hora, se tengan establecidos los criterios de asistencia a los docentes. Es decir, en pocas palabras, establece que ningún maestro se puede enfermar, que así uno esté enfermo tiene que ir hasta el establecimiento y eso tiene graves consecuencias. La opinión pública sabe que el ejercicio de la docencia es de los más riesgosos en el día de hoy no solamente porque este año van a asesinados 16 maestros sino que además en distintas ciudades del país se han reportado estudios que establecen graves problemas de estrés de los docentes por la enorme carga académica por el número tan abultado de estudiantes y imponernos prácticamente que a la fuerza tengan que ir a trabajar los maestros enfermos no lo aceptamos. Nosotros en la asamblea definimos que cuando un docente está enfermo obviamente por sentido común debe ir al médico no pueden a nosotros solicitarnos que estemos enfermos tengamos que mandarle trabajo a los estudiantes o recuperar el tiempo porque eso la norma no lo establece. Creemos que estamos al frente de un acoso laboral dirigido desde el Ministerio de Educación Nacional que intenta que los maestros prácticamente terminemos en un régimen vuelvo, repito, de la época de la colonia.